Si es que alguien no se opone. ¿Qué fue? ¿Hasta qué hora podemos enviar el correo? Hasta hoy día. Hoy día todo incluido. ¿Comparto yo mi pantalla o se la envío y usted la comparte o cómo? Comparte tú nomás. Ya. Esta primera instancia va a ser más libre. Por eso es que no les di pauta, ni estructura, ni nada. Quiero ver cómo anda. Y en base a esta experiencia yo les voy a decir qué agregar, qué quitar para la próxima, pero eso no va a ser parte de lo evaluado. Así que por eso el que quiso ser PPT bien, el que quiso explicarlo de otra manera bien, por ahora va a ser así. En realidad la idea, chicos, antes que comience María José, la idea es que si tienen alguna consulta hacia quien presente, tratemos de consultar en el momento. Cosa de que realmente María José puede decir, ok, íbamos al paper, revisamos, cosas así. Si quieren entrar en algún detalle para entender mejor, pregunten. Aprovechen de preguntar. Así que, si no hay más dudas, comenzamos. Démosle más. Oh, perdón, que va a estar hablando mi papá de atrás. Ya. Se va a escuchar ruido. Ya. Bueno, yo analicé el paper que se titula de evaluación analítica de algoritmo de asignación de recursos y métodos de inmigración de procesos en sistemas virtualizados. De Ali Nagá, Chazadi y compañía. El paper es del año 2020, todavía no tiene ningún número de citas de otros autores. El journal que lo publicó, o sea, que en el journal que está contenido es el Sustainable Computing. El publisher es el saver y su factor de impacto es de 1.8. Porque hubo una cosa que no encontré que no me acuerdo cuál era. que era otra cosa que se pedía, pero no lo encontré. No me acuerdo qué era. Ya. Bueno, el objetivo de este paper era mostrar dos modelos que se basan en las redes de estocásticas, de recompensas estocásticas, perdón, que son, estas redes son basadas en las redes de PITIC. De Petri, perdón. Y esto es básicamente cómo se modela mediante Graspo la red. Bueno, para evaluar el impacto de algoritmos de asignación, ya que influencia, bueno, lo que influencia en los sistemas son el hardware, hardware, perdón, software, y también los algoritmos de asignación y migración, que son los que se evalúan en este artículo. Bueno, ya, de migración y teniendo en cuenta el rendimiento y la energía, o sea, para ver cómo se comportan y ver de qué manera se puede mejorar el impacto en esto. Las contribuciones de este artículo fueron proponer enfoques de modelado mixto, contemplando la potencia y el rendimiento para sistemas virtualizados, el efecto de diferentes algoritmos, en este caso son cuatro, First Fit, Best Fit, Worth Fit y Random. También el impacto de la migración del proceso... ¿Dejamos que te interrumpa? Sí. Creo que no estamos viendo lo que tú estás viendo. ¿En serio? ¿Estás pasando láminas ya? Estoy en una que dice short summary. Ah, ya, no. Estamos... No, 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 no sé. Tienes que transmitir la presentación. Estamos viendo el navegador. Creo que tienes que compartir todo el escritorio completo. Ah, ¿cómo se hace eso? Sácalo, si quieres, deténlo y comparte de nuevo. Y ahí comparte todo el escritorio, en uno de los cuadritos que ofrece. Ah, ok, ok, ok. ¿Ahí? Ya, ahora a ver, aprieta el... A ver, voy para... Voy a retroceder. Ya. ¿Ahí? No, vemos el... 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 Escritorio, no más. Vemos el puro escritorio. ¡Oh! Debes saber uno que es como compartir todo tu sistema. Entonces, si tú cambias de ventana, te muestra todo, ¿cachai? Uno de los... Ya. De los mozajos que... No, la presentación y... La presentación en particular le da el compartir. ¿También? Sí, sí, le puse compartir la presentación. A ver, Che. Compiando. A mí me ofrece como la primera, ¿eh? Primer cuadradito es como todo, usualmente. Ya... ¿Dextop 1 creo que debería ser? Sí. ¿O texto? A ver... Ah, ya. Ahí lo vi. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí sí. Ahora yo creo que debería aparecer. A ver. Sí, ahí sí. Ya. ¿Ahí sí? Ahí sí, ahora sí. Ya. Ya. Perfecto. Entonces estaba en las contribuciones, que bueno, se presentan... ¿Qué venía? Creo que la anterior tampoco la vimos. Ah, eso. Que eran los detalles del artículo. Ah, ya. Pero de la revista y todo eso. Sí. Ok, ya. ¿Vale? Después venía esto, el objetivo y las contribuciones. Continúa nomás. Dale. Bueno, las contribuciones eran presentar dos modelos basados en el enfoque mixto, que era el rendimiento y la potencia. También presentar cómo se comporta esto frente a diferentes algoritmos de asignación de recursos, que son esos cuatro, First Fit, Best Fit, Worst Fit y Random. Y también analizar el impacto de la migración de procesos, basado en el rendimiento y la energía. Bueno, el sistema analizado se puede ver representado en esta imagen, donde tenemos el sistema que controla los procesos que van llegando y esto los va asignando a diferentes computadores. En cada computador hay una máquina virtual, que ya tiene previamente asignado los recursos para los datos, la comunicación y los sistemas de cómputo, si no me equivoco. Bueno, y ahí va, según los algoritmos que se prueban, va asignando a cada computador. Pero en cada computador hay una sola máquina virtual. Acá también se puede ver cómo se van comportando los algoritmos. No sé si los conocen, pero está el del First Fit, es donde se investiga primero las capacidades de todos los computadores disponibles y elige el primero que cumple con los requisitos del proceso entrando. El del mejor y el peor ajuste, también elige, va seleccionando los computadores y el que encuentre con los recursos necesarios o suficientes, se lo asigna. Y el aleatorio es... Aleatorio, R no. En la otra imagen, vemos primero los resultados de los algoritmos en cuanto a la asignación de recursos, donde se puede ver que First Fit y Best Fit se comportan de igual forma. Bueno, se mantienen menos... Se ve que se mantienen menos... Dice que se mantienen menos... Menos computadores activos. Bueno, en esos dos. Ah, esos colores son las máquinas. Sí, las máquinas. En los otros se ocupan todos los computadores, se puede ver acá. Y acá, por ejemplo, no están todas ocupadas. No sé si se entiende. Claro, o sea, ahí... Primero que todo, más utilización es mejor, por supuesto. Claro. Y en las primeras dos approach, como que... Algunas quedan como medias idles, algunas maquinitas, y otras medias saturadas. Sí. Y en este otro gráfico que se presentaba, se puede ver que cuando aumenta la velocidad de llegada de los procesos, aumenta la probabilidad de bloqueo en el A. La probabilidad de bloqueo de los procesos resultantes del algoritmo, Worsfeed, que vendría siendo la verde, es que ahí se juntan, porque se comportan como de igual forma. ¿Ya? Es menor que la probabilidad de bloqueo del algoritmo, Pearse Feed y Best Feed. En el B, vemos que el rendimiento de los procesos del algoritmo, Worsfeed, es mayor que el rendimiento mostrado de los algoritmos, Pearse Feed y Best Feed. Y en el C, el consumo de energía del sistema, resultó que los algoritmos de peor ajuste y el B, es mayor que el resultado de los demás algoritmos. Después, en cuanto a la migración del proceso, tenemos que, tenemos estos dos, basado en el rendimiento y basado en la energía. En la parte del bloqueo, de la probabilidad de bloqueo, mejora si se aplica el método de, basado en migración, verdad, migración basada en rendimiento. Decía que la razón detrás de esto es porque en la migración basada en rendimiento, los procesos se distribuyen entre las computadoras para aumentar la velocidad del procesamiento de los procesos. Vemos que se ve mejor representado con First Feed y Best Feed. Y el basado en la energía, los de mejor representación son Worsfeed y Best Feed. Esto es inverso a lo anterior, cuando aumenta, dice que la probabilidad de bloqueo de los procesos aumenta, cuando se aplica el método de migración consciente de la potencia, en comparación con la situación en la que no se utiliza. La razón detrás de esto es porque el objetivo de migración consciente de la energía es reducir el consumo de energía, por lo que los procesos migran de algunas computadoras a otras sin prestar atención a la tasa de servicio de los procesos. Y a modo de conclusión, hay tres grandes conclusiones, que es que los resultados obtenidos de los modelos propuestos demuestran que la potencia y las medidas relacionadas con el rendimiento dependen en gran medida de la utilización de los computadores. Los algoritmos que distribuyen uniformemente los procesos entre las computadoras de migración de peor ajuste y el de teoría son conscientes del rendimiento, que era como lo habíamos visto en el primer gráfico que le hemos visto. y en contraste los algoritmos que utilizan una menos cantidad de computadores son son First Fit, Best Fit y Migración Consciente de Energía, que muestran peor rendimiento y consumen mayor energía. Para los trabajos futuros mencionaba que se podían considerar casos en tiempo real, ya que esto fue como más de laboratorio y no fue tanto así como en una situación real, si pudiera pasar esto. Eso básicamente. Yo tengo unas consultas, pero quiero darle el primero a la palabra a los compañeros. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo voy a partir con una, después les va a salir alguna pregunta. María José, ¿el Stochastic Reward Set es como una técnica? ¿Qué salía ahí? ¿Ellos explicaban eso o lo daban como por asumido? Lo de la... Si vuelves a algunas diapos, mira, a ver, vuelve. Como de las primeras. Creo que cuando tenías el resumen de la investigación. Ahí. Claro. ¿Las SRN? ¿Basada en la red de Stochastic? Lo asumen y muestran después unas fórmulas, pero no las puse porque era fórmula numérica y no la entendí mucho. Preferí poner más los gráficos que ponerme a explicar eso. Pero son tres fórmulas en las que ellos se basan. Ya. Pero ¿no viste si eran como un tipo de redes? ¿Así como de verdad eran redes? ¿Te parecía lo que una cadena marcó o algo así? ¿O iba por otro lado? Dice... Decía que estaban apoyadas por las redes de Petri. Ah, ya. Ok. Sí. Ya. En esa se basa en esa red. Ya, ok. Ahí me queda más claro. Ya. Vale. En la tabla, en la tabla hay una parte que no me quedó muy clara. En la tabla. Acá, sí. Ya. La migración. Creo que aquí fue donde recién apareció el concepto de migración, ¿cierto? Sí. Acá está lo de migración. Sí. Que hay dos tipos de migración. Ya. Basada en rendimiento y basada en el... En la como potencia. Ya. Y eso, así como para entenderlo mejor, ¿en qué consiste? Primero que todo, voy a asumir que migración se refiere a que el trabajo lo trasladan de una máquina a otra, ¿o no? ¿Una cosa así? Sí. Sí. Ya. A eso se refiere. Y... Porque el primero es de qué algoritmo se puede usar para asignar los procesos que van entrando a la máquina central. Entonces, ahí depende el algoritmo, voy asignando. Y la otra es, si ya tengo los procesos, ¿cómo los voy migrando a los otros computadores disponibles? Y también se ocupan los algoritmos. Los cuatro algoritmos. Y... Y ahí en la migración, ¿cuál era el criterio relacionado al rendimiento? Digamos, en la primera columna, migración, basada en performance, ¿cuál era la idea ahí? Era como... no sé si me puedes contar un poquito ahí. Esa parte no me quedó muy clara. Pero no entiendo la pregunta a qué se refiere. Sí. Que en base a qué criterio se migraba un trabajo de un lado a otro. Digamos, o sea, está dicho al performance, pero ¿cómo es la lógica? Digamos, ¿de qué manera se utiliza el performance para decidir si migramos o no migramos un trabajo? No, esa es mi duda. Chuta, no sé, como que... ¿Decía algo? No sé, no recuerdo ver. O sea, que hayan profundizado en eso. No, la misma duda me queda con el power. Entonces, tratando de deducir, me imagino que podría ser que... Ya, esto es como el... Esto es como cuando hay 3%, 6%, hasta 15% de migración. Baja, y los valores que hay dentro es como el cuánto bajó el poder y el rendimiento. De migración, claro. Claro. Hay unas bajas... En verdad cuando... ¿Sí? Sí. Cuando hablo de eso, como que dice que son métodos que están conscientes. No sé a qué se refiere con consciente de la energía y consciente de la potencia. Como que esa es la palabra técnica que... Ya. Ah, no, ya caché, Pete, ya estoy entendiendo. A la izquierda tenemos blocking probability, entonces la probabilidad de bloquearse... Sí, lo que está en rojo... Claro. Ya, y después... Está... Ya, ya, ok. Y después está el del rendimiento, throughput, que obviamente lo bueno es que suba el throughput, entonces, claro, haciendo migración sube, sube harto alguno. Después con... Ah, ya. Pero el consumo de energía sube y ese no es el... Bueno, pero el consumo de energía sube... Ay, perdón. No, no. Claro, sube porque si se dan cuenta, la columna en la que estamos es una columna que está priorizando performance. Entonces estamos queriendo más poder de cómputo y, por supuesto, que eso va a significar a costa de energía. Sí. Y la siguiente columna tenemos todo lo inverso, que sería como una política de ahorro de energía. Entonces voy a mover los trabajos para que... Movamos los trabajos para que el uso de energía quizás disminuya. Y claro, y ahí tenemos que disminuye el uso de energía efectivamente, disminuye el impacto del throughput, y la probabilidad de bloqueo aumenta un poco. Hay una cosa ahí bien curiosa que... Que es que... Si hay una crítica que yo le hice al trabajo, al trabajo de los autores, es que pudieron haber indagado un poquito más en el rendimiento del... O sea, en el uso de energía y la relación que tiene, porque... Y vuelves un gráfico al anterior. Oye, ¿puesen? ¿No estaban los gráficos? Ya. Sí. Estoy volviendo. Que se pega un poco. Ah, ya. Sí, se me pegó. Dale, paciencia, no va. Ya, pero me acuerdo un poquito de los gráficos. Era que el... Era que el random y el worst fit daban mejor en rendimiento y en... Y en otra cosa. Era... Creo que era blocking y throughput. Creo que se bloqueaban menos. Eh... Sí. ¿Ya? La probabilidad de bloqueo de los procesos de worst fit es menor que la de... De first fit y best fit. Ya. Y random le ganaba a todos, creo. Sí. Ya. Pero después... Su valor mínimo. Claro. En el uso de energía, random era el más gastador. Sí. Sí. Random era el más gastador. ¿No está pegado? Sí. A ver. ¿Ese es tu PC o es la conexión? O gancho. No sé. De hecho, vinieron a arreglar el internet y no sé qué está pasando. Si quieres, cierra la presentación y... Mira, si quieres, cierra esa ventana que puede ser media... Se la comparta. Y... Ya. O... O ciérrala y muéstrala como del editor, no más. Así como quizás es un más livianito para el PC. Ah, ya. Sí. Sí. A veces el zoom pone lento el PC, ¿no? Es otra... A veces ocurre. Claro, ahí están los gráficos. Se ve bien, porque pasé a apretar algo ahí. Sí. Sí. Ah, no. Ahora no. Ya. Ahí sí. Ahí sí. Claro. Entonces, lo interesante, o sea, lo que yo creo es que como que el uso de energía puede llevar a concursiones erróneas. En el fondo que, si el... Vamos al caso del random, si el random tiene mayor crecimiento, necesariamente va a consumir más. Si son las... Claro. Si estamos hablando de las mismas máquinas. Entonces, no lo veo como algo tan negativo. Que consuma más. Que es de esperar. Si está trabajando más. Entonces, como cuánto trabajo tiene por segundo, hay una relación directa a cuánta energía hay por segundo. Quizás pudieron haber ahí tratado de hacer una... O quizás la tienen. No sé, yo no... Yo no he visto el Facebook. Pero una discusión ahí es interesante. Discutir esos temas es interesante. Y lo curioso es que al final de la razón, random es lo mejor. O sea, como que no hay que hacerse problema. No. De hecho, sí, eso pensaba, pero es que me daría la impresión de que First Fit es mejor. Porque analiza a todos los computadores disponibles. Y si random de repente se equivoca y tira uno que no... Es que por lo visto, por lo que veo, porque muestran los resultados. Entonces, el First Fit es un algoritmo greedy. Es un algoritmo que solamente ve como el presente. No sabe lo que va a pasar más adelante. Entonces, este es uno de estos escenarios de computación donde si tomas la mejor decisión con los datos que tienes ahora, no te garantiza llegar a la mejor solución al final de la historia. ¿Cachai? Ah, ya. Como que te puede ir en el camino engañoso. Así como tomando lo mejor, como siguiendo las migas de pan. Te puede llevar una trampa. Claro. Mientras que si mejor te alejás y ves todo, te das cuenta que el camino va por otro lado. ¿Cachai? Entonces, es un poco lo que... Eso es a lo que es resistente quizás el método aleatorio. Claro, que en el fondo es aleatorio, como, claro, es un poco chistoso que gane. Pero muchas veces es un poco sagrada. Cuando el problema es imposible de tener toda la información, a veces una decisión aleatoria, en promedio, es mejor. Entonces, puede ser igual una buena enseñanza de cuál es una buena política para alojar recursos en un computador. Si con alguno de ustedes tiene alguna consulta, comentario. Ya, entonces estamos. Gracias, Mónica José. Ok. Ahí cuando puedas mándame la presentación. Ya. Voy a tratar de dejar de compartir. Se puso lento. Sí, se pegó todo. No sé qué le pasó. Pero creo que si alguien comparte encima, se corta la anterior. ¿En serio? Ya alguien que lo haga por favor. Porque no puedo hacer nada. Ya, ¿quién viene después? ¿Un voluntario o lo elijo yo? Elijo usted. Ya. Vamos a lanzar el dado, a ver. ¿Alguien está compartiendo ahí? Ah, ya. Ahí, pere. Ya. Entonces, Alfredo. No, puede ser otro, por favor. No me siento muy cómodo todavía. Ya, entonces vamos a ir sondeando. Rodrigo. Rodrigo. Será nomás. Será nomás, ya. Gracias. Yo vengo después. Ya. Después viene Alfredo. Y después, ya voy a ir diciendo el orden. Van a ir Rodrigo, Alfredo, Camila y Benjamín. ¿Ok? ¿Se ve? Sí. Ya. ¿Parto el tiro o...? Dale, no va. Adelante. Ah, ya. Ya. Y el paper que yo estuve leyendo es acerca de G-Predicates, que es una implementación de NGPU para predicados de punto flotante que están orientados a la computación geométrica. Los autores son Men King, Keyan y Yuan Hinsheng. Los datos relevantes, o sea, los datos importantes de este paper, el journal en que se publicó, que es el IE Access, se publicó en 2009, el publisher es la IEE, el factor de impacto es de 4.098, el tipo de journal es Scopus y tiene una citación. Respecto al factor de impacto, no salía directamente del paper, así que tuviste que buscar el de la revista. Por eso ahí dejé notado el journal. Ya. Sí, eso, justamente así. El factor de impacto lo van a encontrar en el journal más que en el paper. ¿Ya? Journal, revista. Saben que es sinónimo. Vale. Entonces, ¿de qué trata G-Predicates? Pues, lo primero que se hace es como ir recalcando acerca de la importancia de la geometría ahora que ha tenido, ahora en este último tiempo, en el último 20, 30 años que ha tenido un aumento enorme de interés. Hay mucha gente trabajando en cálculo geométrico. En primera instancia, obviamente se trabajaba en forma secuencial, después llegó el paralelismo en procesadores, en CPU normal. Pero aún así, como que seguía viendo como que se encontraba todavía lento. Y después cuando llegó la GPU, ahí ya empezó a explotar más rápido todavía. Y acá sale esta propuesta de los G-Predicates, que es como una propuesta a los mecanismos más usados para este mismo tipo de trabajo, que es el Triangle Software y el CGL, el CGAL. Que básicamente son algoritmos que hacen las pruebas de Insecure y Orientation. Que son como la parte que va bien debajo para los algoritmos geométricos convencionales, como es, convex hull, diagrama de Voronoi, triangulación de telanoa. Y el G-Predicates se basa en el trabajo de Shekchuk acerca de las implementaciones, las pruebas de Insecure y Orientation, en la cual él usa dos partes, que una es un FastCheck y después usa un ExactCheck. Sí, y el FastCheck obviamente es como una pasada rápida para cada segmento de puntos, en el cual se verifican que cumplan con cierto grado de error, que estén por sobre ese grado de error. Y si todo está bien, se sigue procesando, y si se nota un error, se entra al ExactCheck donde se vuelve a hacer el cálculo. Y ese es más pesado. Es una parte como más compleja. ¿Y yo? Acá las pruebas importantes que se destacaron, básicamente los autores también trabajaron sobre sus propios trabajos anteriores, que ellos ya mencionaban que ya habían hecho los otros algoritmos base, que eran la triangulación de telanoa, el diagrama de Voronoi, y el convex hull. Y estos son, como los algoritmos, bases de geometría de varias simulaciones son las más bases. Creo que usted, profe, debería igual ya hacer. Yo sé que usted sabe de esto. Sí, sí. Sí. Es fundamental en geometría computacional. Ahí lo vamos a comentar más en detalle. Sí. Bueno, el primero que voy a comentar es la triangulación de telanoa, que es básicamente una red de triángulos convexa y conexa, en la cual se cumple la condición de telanoa, que indica que los vértices de un triángulo no están metidos dentro de otro triángulo. Básicamente como que pueden interceptar vértices, pero nunca un vértice va a estar dentro de otro triángulo. Y eso es dentro de... Claro, o sea, nunca... Claro, lo que quisiste referirte es que el circuncírculo está como despejado. Es como que no se va a pillar un punto dentro de los círculos. Exacto. No se pilla un punto dentro. Bien, sí. Qué bonito este tema. Qué bueno que lo escogiste. Ahí podemos... El siguiente es el diagrama de Voronoi. También se le encuentra con el nombre de polígonos de Thyssen. Que fue... Más bien ese es el primer nombre con el que se le hizo, pero le he pillado más que se le encuentra como diagrama de Voronoi. Sí. Sí. De hecho, ahí tiene un tercer nombre, pero no me acuerdo cuál era. Y básicamente es un método de interpolación siempre basado en distancia euclidiana, que se trabaja sobre un plano. Idealmente, como lo dice ahí, cuando los datos son cualitativos. Y estos se usan para armar figuras. También es de los métodos... O sea, es de los algoritmos más básicos de geometría. Sí. Sí. Y por último, creo que es el más conocido de todos. El convex school. Que es básicamente el conjunto más grande. O sea, el conjunto de puntos que engloba a un conjunto de datos X. Es básicamente el contorno más grande. Sí. Que sea convexo. Sí, que sea convexo. Esa es una tremenda condición. Sí. Bueno, por eso se llama convex school o el nombre en español es envolvente convexa. Prefiero llamarle convex school, sea lo más bonito. Sí. Muy bien. Y después quiero... Bueno, podemos aprofundizar en qué es lo que hace el G-Peditex. Como ya lo mencioné antes, el G-Peditex está basado en el trabajo de Shemchuk de que hace este fast check y este stack check. Pero en términos secuenciales, que primero pase por un chequeo, después por el otro, eso termina siendo costoso a largo plazo. Y de hecho, sobre todo, no tanto porque tiene que pasar por uno y después por el otro, sino más que nada por la cantidad de puntos que se tienen que analizar. Entonces, ahí está el costo sobre todo. Y de hecho, por eso las otras implementaciones, que eran CGL y el Django Software, que los usan de ejemplo, son mejores que la implementación base de Shemchuk. Porque usan otra, usan como... Se van por otro nivel paralelismo y logran ser más rápidos que el programa de la implementación de Shemchuk. Y entonces, lo que proponen, lo que se propuso en este trabajo es separar... Tener dos que no separamos. Uno dedicado al fast check y otro dedicado al exact check. ¿Yo? En estos dos se realizan las pruebas de In-Circle Orientation, que son las bases, y también se realizan los flips. O sea, de acuerdo a eso, se realizan los flips, que es básicamente una reflexión en torno a un punto. Esa tengo entendido que es la definición de un flip. Sí, bueno, ahí hay la figura donde tienes la derecha, donde tienes el flip. Claro, en realidad es cuando se topa, cuando se llegan a topar con el caso de que un punto está en el circuncínculo de un triángulo, que en este caso el B está dentro del circuncínculo del triángulo que se forma con los otros puntos. Sí. Eso es una alerta donde el problema se puede solucionar localmente invirtiendo el arco, con los vértices opuestos. ¿Se dan cuenta? Sí. Ahí lo invierten, y ahora el punto quedó fuera del nuevo circuncínculo. Eso en el fondo es el flipping. Y eso mejora, o sea, ¿para qué uno lo quiere hacer? La respuesta porque eso mejora la calidad de las mallas geométricas, la calidad de los triángulos. Cuando uno habla de calidad de triángulos, se refiere a que quede tener triángulos, ojalá, lo más parecido a un equilátero. Entonces, uno aquí, haciendo flipping, o tratando de llegar a la triangulación de Delaunay, uno llega a triángulos que son como más gorditos, en vez de triángulos tan alargados, que esos son los que dan harto error numérico. De hecho, por ahí pasa el tema de las pruebas de FastCheck y ExactCheck, el tema del error numérico que se genera. Y uno de los problemas que se presentó en este caso fue que, después de que todos los arreglos de puntos pasaban por el FastCheck, los que tenían que pasar por el FastCheck pasaban, pero los que no tenían problema volvieron a entrar a su kernel y no hacían nada. Entonces, lo que hicieron como para solucionar, así como ablandar un poco esta solución, fue usar OnFlight Compaction, que básicamente recompacta los arreglos, y después de esa recompactación los pasa a procesar de nuevo. Entonces, no es como que se aproveche todo, pero se desperdicia menos. Sí, sí, buena. Oye, te doy una duda que tengo aquí. Sí. Ya, tenemos, por ejemplo, ya tenemos estas operaciones que están en la primera columna, y después tienen las de la derecha. ¿Cuál es la razón de estas operaciones que veo aquí con el nombrarlos FastCheck y ExactCheck? Esa parte me... Ah, es que la imagen de la derecha es el test in circle. Sí, ya. Sí. Y los flips que se usan acá obviamente pasan por el algoritmo que se propone acá, y de hecho aquí está el algoritmo, que lo igual no noté, que básicamente hace primero el cálculo principal, después hace un alojo de memoria para los cálculos del in circle test, y después viene la fase del FastCheck, que es la revisión de todo, que todos pasan, después hace la compactación para el siguiente regalo, para que pase el ExactCheck, y como que haya un menor gasto, y después se pasa el ExactCheck, y ahí después termina esa revisión. Vale, o sea, si lo ponemos en el caso del Delaunay, de nuevo, sería como que el FastCheck, sería como chequear cuáles puntos cumplen la condición de Delaunay, del circuncírculo. Sí. Como con sí y no, una acusación, ¿no? Tener como el listado de los que cumplen y no cumplen, ¿no? Sí, a través del análisis de error absoluto. Ahí se va viendo cuáles cumplen, y los que cumplen, perfecto, están listos, y los que no, pasan de nuevo un chequeo. Al Exact, ¿o no? Sí. Ah, ya. ¿Y es solo un chequeo, o en el Exact se aprovecha de reparar? ¿O es solo un chequeo? Se aprovecha de reparar, que este es como el algoritmo base. Ya. Esto es solo lo de la parte de los chequeos. Ah, ya. O sea, todavía no se hace ni una modificación, digamos. No, pero se hace todo el recalculado, se recalcula todo de nuevo, y se va analizando el error de nuevo, de manera que quede como reparado. Ah, ya. O sea, sí lo va a arreglar al final de cuentas. O sea, al término de esto, van a estar corregidos los que necesitan corregirse. Por lo que entendí en el paper, sí. Sí. Ah, ya. Vale. Y... Ok. Ya, dale, Noah. Ya. Dale, Noah. Respecto a los experimentos que se realizó, se hizo la comparación contra paralelos CPU, y obviamente la implementación que se hizo acá en GPU, se hicieron como cinco experimentos de cinco figuras. Como se puede apreciar, Armadillo, en la figura A, es la figura con menor cantidad de puntos, mientras que la espada es la que tiene mayor cantidad de puntos. Y ahí se van analizando cómo fue, cómo se vio el comportamiento. Y de hecho, acá se puede apreciar que, en la figura del cerebro y del dragón, es donde tiene los mejores speed-ups, respecto a la análisis de CPU. Y en general, todos los speed-ups son positivos. Se logra una mejor, una performance mucho mejor en GPU, que la propuesta de CPU. Y de hecho, ahí también se está viendo la cantidad de pedacines de flips, de HIs, para 882.954 puntos, en la espada. Se ejecutó una, como se ejecutaron 13.820.037 flips. Y mandar eso a CPU, yo pienso que eso es igual un poco costoso. Sí. Respecto a lo que este grupo de autores buscaba, que era mejorar su performance respecto al software kernel y al CGI, aquí se aprecia que lo logran, porque acá se muestra la cantidad de, de flips que se hicieron en las distintas pruebas, que ellos agarraron todo el set de puntos, e hicieron las pruebas con distintos tamaños de grid, que fue de 512, 1024, 2048, 4096, 8192, para ir testeando el set de puntos. Y los resultados que obtuvieron son bastante positivos. De hecho, ahí se aprecia que en tiempo, el de puntos relacionado al tiempo, lo hacen de mejor manera que el triángulo de este geal. Y de hecho aquí cae de nuevo el tema del fast check y exact check que hacen. ¿Ya? Yo creo que en base a eso también logran como reparar todo más rápido. ¿Los números que salen de los colores de las curvas es como una configuración del método propuesto? ¿O no? Sí. Que el tamaño, se refiere a eso del 512, 1024. ¿Sí? Sí, el tamaño de grilla. Ah, ¿y de grilla, digamos, grilla cuda? ¿Así? Sí. Ah, ya. Ok. Ok. Ya. Y la cantidad de flips que pudieron realizar por puntos, eso ya es más una comparativa interna de lo que se observa en cada comparación con el tamaño de grilla. Obviamente, los sets más chiquititos tienen que ser la mayor cantidad de flips. como que enfocan el problema, lo enfocan de forma más local. Entonces, tienen que hacer otros cálculos más respecto a los conjuntos más grandes. La última observación que se tenía, creo que está tapando el share, una parte del gráfico. Por lo menos veo hasta el 4.5 arriba. No sé si eso es suficiente. Ah, no, sí, está bien, está bien, está bien. Ah, ya. Ya, el tema es que esta gráfica es la comparativa de que hicieron respecto a tratar datos sintéticos y datos reales. Obviamente, el gráfico de arriba se trabajó con gráficos, o sea, con datos sintéticos, y el de abajo son datos reales. Y la observación más clara es que la operación que más tiempo lleva es el flipping. Porque son muchos los que se hacen, son demasiados. Sí, se nota. Y la explicación de por qué las diferencias de tiempo, que por ejemplo en el sintético se tiene hasta 4.5 y en el real se tiene 6, es básicamente por la complejidad del set. en los datos sintéticos, como que la generación de datos está un poco más controlada, por lo cual no es tan caótica, pero cuando se trata de datos reales, es totalmente aleatorio y obviamente no es tan sencillo como que se encuentre un patrón para trabajar sobre ellos. Claro. Arriba hay como una generación, hay como un test sintético. Ese es el set sintético. Sí. Quizás yo lo diría al revés, que si el sintético quiere ser peor caso, puede ser súper peor caso. Sí, pero... Como intencional, en el fondo. Sí, demasiado intencional. Sí. Como para probar el peor caso así, intencionalmente. Claro, el caso real posiblemente, en promedio sea más difícil, pero al mismo tiempo sea poco probable que pueda presentar el peor caso como por naturaleza, ¿no es cierto? Esa es como una... Las fotos de abajo es como un terreno, ¿no es cierto? Algo así. Sí, como un landscape. Y, bueno, las conclusiones que se llegan es que efectivamente logran desarrollar esta implementación, logra superar efectivamente al CGL y al Triangle Software respecto a las soluciones de CPU. Tienen un buen speed up. En los mejores casos era cercano a 4 y en el peor caso era cercano a 2. Lo cual es bastante bueno para ellos y el tema importante que acá yo recalco es que la idea de ingeniar estas soluciones trabajando sobre lo que se tiene, así como la cantidad de recursos que yo tengo, cómo la puedo administrar, cómo la puedo programar para que se lleve de buena manera, cómo yo hago esa gestión para que mi cálculo sea óptimo. Ese fue como el punto importante que yo encontré que fue la optimización a través de, no tanto sobre el cálculo matemático, sino más que nada sobre la lógica de cómo trabaja el sistema. Ya. Y eso ha sido básicamente el paper, creo que le haya gustado. Lo encontré súper bueno. Bueno, hoy entonces el paper estaba enfocado en el caso particular de la triangulación de la UNED. Sí, de hecho ellos trabajaron con las implementaciones en 2D y 3D y la CDT 2D. Vale. Bueno. Chicos, les voy a pedir a todo esto porque como yo no tenía los papers que ustedes escogieron de antemano, si me los pueden enviar por correo. ¿Ya? Ya. María José, igual, si me lo pueden aprovechar para enviar el paper. ¿Ya? 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 Es interesante. Iba a comentar Mira, ándate Rodrigo a las primeras diapos donde tenía la imagen. Hubo esas de ahí, sí, a ver. ¿Cuál? Sí. Bueno, esa, ya. claro, la transformación de Lone, como dijo Rodrigo, es uno de los, de los, digamos, de los objetivos más importantes en geometría computacional, en el sentido de que muchas cosas, muchos problemas, muchos problemas, o muchos cálculos de aplicaciones que están basadas en modelar objetos y ver sus propiedades físicas, todo esto que es ingeniería, se puede beneficiar de una buena triangulación. Y resulta que una buena triangulación es una triangulación, coincidentemente, es una triangulación de Lone. O sea, la triangulación de Lone, creo que es la que entrega la mejor calidad de triangulación, porque uno puede construir una triangulación arbitraria. Si ustedes imagínense que tienen esos puntos, a ustedes les pasan los puros puntos, y les dicen, construyan una triangulación de la manera que ustedes quieran. Y ustedes pueden hacer una súper distinta. Podrían hacer una uniendo líneas de otras maneras. No sé si se dan cuenta que hay uniones entre punto y punto que no están hechas aquí. Hay muchas triangulaciones posibles de una cantidad combinatorial bien alta. Pero hay una, digamos, hay una nomás que tiene las mejores propiedades en el contexto de precisión numérica después para calcular los ángulos y todo esto. que es la de Deloné. Donde trata de dejar los triángulos lo más balanceados posible en todos sus lados. En todos sus lados. En el fondo trata de que sus tres lados se puedan parecer lo más posible sin tener que sacrificar los lados de otro triángulo. Entonces es como un equilibrio. Es bien interesante. Y algo más curioso es que ustedes dibujan los centros en ese en ese si ven están los circuncírculos circuncírculos de cada triángulo. Si ustedes ponen un punto en los circuncírculos de cada uno en cada circuncírculo ponen un punto de otro color por ejemplo puntos azules y los unieran ustedes tendrían el diagrama de Voronoi que es el que viene después. Mira muéstranlo. Bueno, ese es otro ejemplo me imagino. O sea, no es que esa es como la interpolación así como vista ya después de todo terminado. Pero sí había unas imágenes. Deja a ver si vuelves una vez nomás ¿Voligo? ¿Para atrás? Ah, ahí. Ya, dale. Y anda para atrás de nuevo. Ah, ya. Ok. Y este este es el diagrama de Voronoi que en el fondo existe una propiedad que es que el diagrama de Voronoi es el dual de la triangulación de Lone. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes calculan uno de los dos sacan el otro gratis en términos de costo computacional. O sea calcular la triangulación de Lone creo que lo mejor posible es en N log N. Creo que lo mejor posible es en N log N sin entrar a hacerlo en paralelo todavía. Entonces ustedes pagan el precio una sola vez de hacerlo en N log N y después pueden con costo N que es mucho menor ustedes saben pueden convertirlo a Voronoi y viceversa. Y Voronoi es súper interesante para fíjense que esto es súper interesante porque las líneas que se forman son los bordes que se forman son los bordes equidistantes entre en el fondo lo que hace es que dice que toda esta parte delimita delimita por ejemplo tomen cualquiera de esas líneas que delimita y está diciendo que lo que está a la izquierda está más cerca de este punto y lo que está a la derecha está más cerca de este otro punto. Entonces si ustedes juntan todos los límites se forma una región de todos los infinitos puntos que hay ahí en esa parte del plano que están más cerca del punto que está al medio. Es interesante. Eso tiene que ver incluso con los límites de los países a veces cosas así cuando quieren delimitar justamente entonces pasan una línea que esté equidistante ejemplo con respecto a dos puntos dos puntos azules y pueden ver ahí la frontera que esté justamente calculada cosas así. Otra cosa curiosa es que esto se forma también en el crecimiento de cosas en la naturaleza cuando crecen células que están muy vecinas unas de las otras yo creo que en varias oportunidades ustedes han observado que estas células se empiezan como a amontonar entre ellas y como que se empiezan a formar como figuras de este tipo los contornos se empiezan a marcar harto y también entonces por eso es que la importancia de la triangulación de el ONE o bien diagrama por el ONE es tan alta hoy en día básicamente por estas razones es un tema bien bonito y yo creo que si nos da el tiempo yo podría mostrarles algo en lo que trabajé con triangulación de el ONE hace un tiempo atrás donde todavía me quedó el programa algo bonito para visualizar y podríamos echarle un vistazo ya pues consultas chicos yo no tengo consulta Rodrigo conté su orden de la presentación los compañeros ¿alguno tienen alguna pregunta? no, yo no no, ya no, solo comentar que nunca había visto esto en mi vida es súper interesante es súper interesante qué bueno que apareció ¿cierto? se ve bonito eso es como bonito y para cerrar hacer todo esto en GPU es como un problema de investigación hoy en día entonces se vuelve de hecho me dejó un poquito así como que me llamó la atención ¿sí? te dejó como con gana gana de investigar ¿sí? es súper interesante de toda la triangulación de la NO de la UNED sí me gustó harto me encontré como bien cuático sí y tiene propiedades súper buenas les voy a decir otra cosa es que yo justo justo mira no nos habíamos puesto de acuerdo para nada Rodrigo pero justo en un proyecto estoy trabajando volvimos a retomar esto entonces por eso es que les puedo contar algunas cositas que la triangulación de la UNED sirve también para las simulaciones porque si ustedes toman cualquier punto cualquier punto de la malla en versión triangulación de la UNED los arcos que salen del punto son sus vecinos más cercanos ¿se dan cuenta? se toman cualquier punto y todos los arcos que salen de ese punto llegan a los vecinos más cercanos y no a otros entonces eso genera una estructura de datos que compite con un quadtree compite con un octree en poder entregar cuáles son los vecinos más cercanos dado un punto y este los entrega de forma directa así directa directa ni siquiera hay que pasar por un costo log n entonces es súper potente así que para que lo tengan en cuenta ya vos ya gracias Rodrigo ahora le toca Alfredo ya me da un momentito que necesito ir al baño igual igual estoy acomodando unas cosas aquí dale voy a partir un minutito esperamos ¿esperamos Rodrigo mientras? si 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 quiere comparte mientras ya voy a buscar ahí le envíe el paper profe ya vale vamos a ver compartir ahí se ve como que todos hicimos el mismo formato es que el tío Google ay el tío Google el tío Google hizo que hizo gastar menos tiempo en las presentaciones igual lo uso si hay otra que el de PowerPoint de Microsoft igual tiene sugerencias de diseño según en base a lo que tú vas escribiendo si se hace una lista con cosas te sugiere iconos que tienen que ver con ese tema es como que totalmente metí ahí a la idea ¿en cuál? ¿cuál dijiste? en PowerPoint pero no online en el de localmente ¿me escucha bien o no? porque mi internet no está muy sí hasta ahora bien bien ya ah pero parece que tarde porque como que digo algo y se demora en el portal un poquito de delay pero dale no más sí de hecho ya bueno yo sí vamos todo ya bueno mi yo elegí este paper que tiene que ver con la optimización bayesiana distribuida de algoritmos de aprendizaje reforzado bueno los autores son estadounidenses principales mtoth young jacob jacob jincol y los otros que son asociados bueno este paper trabajo es nuevo fue aceptado el año pasado y fue publicado este año en febrero en el journal de computación paralela distribuida publicado por elsewhere y donde el journal tiene un factor de impacto pequeño de 1.8 este es un dato del 2018 si puede que actualmente este es que la página en realidad no lo han actualizado como que sale ese y si mira para que sepan por qué pasa eso porque quien actualiza los factor de impacto es como una entidad global que es la de web of science y ellos actualizan como cada cierto tiempo como que creo que ni siquiera es todos los años o parece que es como que el journal tiene que para mi que puede haber hasta un negocio metido que el journal como que como que presenta su acrate como una especie de acreditación esto es al final y la puede hacer cuando quiere entonces quizá los journals lo hacen a veces cada dos años entiendo si por eso entonces bueno y con respecto a la cita la verdad no encontré si estaba cita porque ya ok dale nomás estaba diciendo algo que se cortó no escuché bien que dijo profe no que le iba a decir lo último que el factor de impacto es bajo para algunas áreas pero para computación computación así en sí es bueno es como bueno podría ser incluso un poquito sobre la media ¿no? ya bueno dentro de las principales contribuciones que entrega este trabajo es que se presenta una optimización de hiperparámetros en realidad hay que dentro dentro del deep reinforcement learning o el aprendizaje reforzado profundo existe esto de los hiperparámetros que se usan para para que la gente vaya aprendiendo a desarrollarse en el ambiente dentro de lo maximizar su adquisición de recompensa dado cierto estado entonces lo que hicieron ellos fue hacer este ellos implementaron una versión paralela y distribuida de un algoritmo de optimización secuencial y lo probaron y en el fondo ellos le pusieron hyperspace a su algoritmo que lo que hace es trabajar con con hiperespacio lo que hace es explotar la dependencia estadística de los hiperparámetros para identificar lo óptimo claro y al final fue probado con con otros algoritmos como estándar digamos en el campo del aprendizaje que ha reforzado con juego y generalmente se prueba con esas cosas como como laboratorios de dígame el el hiperparámetro en este caso así como para dar de entenderlo mejor ¿qué podría hacer? un hiperparámetro ¿qué podría hacer? ah un hiperparámetro ¿qué podría hacer? me dijo que se escucha raro sí, sí eso ¿qué se escucha? ah un hiperparámetro es una como una característica que como decirlo se traspasa como que se hereda se va aprendiendo cómo se comporta o sea cómo y se trata de optimizar en el fondo como las mejores condiciones para que o sea para que ese para que ese valor tenga ese parámetro tenga un valor óptimo eso es como para que funcione dentro de su contexto ¿y se llama hiperparámetro como un vector de hartas dimensiones por eso? sí claro como un hiperplano porque en el fondo sí exacto y el hiperespacio es donde están esos hiperparámetros básicamente sería como una variable que tú vas optimizando a través de generaciones en el tiempo claro claro sí ya sí ya ya me entro a confundir un poco ya sigamos yo lo busqué en internet bueno aquí en esta figura se observa dale sí ya en el aprendizaje automático un hiperparámetro es un parámetro cuyo valor se establece antes de que comience el proceso de aprendizaje sí igual pero se va cambiando o sea es lo que al menos yo entendía que era como es que los parámetros se usaban en el aprendizaje como claro se setean bien pero después se van adaptando a ver no estoy confundido que está no puede ser que puede ser que el hiperparámetro claro se escoge al inicio pero y luego de toda la corrida se aprende de que para el próximo inicio quizás se escoge distinto una cosa así claro porque esto del aprendizaje reforzaba por episodios o sea como prueba una cierta modelo lo evalúa en base a las acciones en base a los estados y luego la recompensa que saque cambia cambia ciertos factores cambia su comportamiento como su decisión sus decisiones y para el siguiente la siguiente que no es que no es una época es un episodio claro en el fondo ejecuta con nuevos valores según lo que según lo que calculo mira Alfredo no sé si recuerdo bien me parece que Pablo en algunas de sus clases contaba que un hiperparámetro puede configurar a un parámetro ¿no? es como el parámetro el parámetro ¿no? a veces sí 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 me acuerdo también sí creo que ok ya quizás dale nomás aquí en esta imagen se observa una optimización bayesiana de una función de una dimensión bueno se hicieron aquí pasos sucesivos del proceso y lo que representan es el dominio de la función objetivo bueno la función objetivo es lo que se quiere optimizar eso es más básicamente ah y se hizo a través de procesos gaussianos utilizaron un modelo que utiliza procesos gaussianos como como o sea como se llama para calcular para ¿cómo se llama esto? query como consultar eso el siguiente punto en el dominio bueno aquí está el hiperespacio lo que en el fondo lo que ellos se dedicaron a hacer lo que lo que tomaron fue hacer el espacio de búsqueda o sea separar el espacio de los hiperparámetros con su algoritmo el hiperspace y lo que hacía era son representados por por vectores de ocho elementos y donde cada hiperparámetro es dividido a su vez en una secuencia de subintervalo entonces se calcula usando un factor que se fije esa ley para luego volver a juntarlos finalmente ah lo que hacen también ponen decía que usaban cuotas para para definir esto esto intervalo y finalmente lo que hacían ah que todos los subintervalos de los hiperparámetros se combinaban para crear un espacio de búsqueda para el algoritmo es que lo que pasa es que este algoritmo funciona en paralelo o sea divide el hiperespacio y luego paraleliza esta búsqueda con estos como subintervalos aquí está un poco el funcionamiento en general del del algoritmo en el fondo recibe primero los intervalos de los hiperparámetros en base a una a una ahí ¿cómo se llama esto? bueno y para cada uno perdón para cada uno para cada intervalo ¿aló? ¿qué cosa? tenías alfa que es como el largo definido ¿cierto? entonces aquí lo achicando para sí claro para ir achicando y lo que hace al final con cada uno de los subintervalos calcula en paralelo la optimización bayesiana que es lo que se mostraba en la primera imagen lo que hace finalmente o sea en el fondo el gran avance de este algoritmo es el es justamente este esta rapidez al paralizar esta optimización luego lo probaron con con otros algoritmos como por ejemplo el algoritmo Acer que se llama que viene del aquí está lo probaron con ahí estoy un poco perdido con esto aquí aquí claro jugando en duro ese se llama el juego donde lo probaron la búsqueda random y ah en el fondo usaron el búsqueda búsqueda random para el tema de las recompensas y se ve mi cursor ¿o no? no creo se ve mi cursor si y usaron el bueno solo probamos acá y dentro del usaron varios varias ay un segundo eso son distintas técnicas ¿cierto? eso eso hoy estoy bloqueado eso técnicas sí técnicas para para el desarrollo del algoritmo dentro de claro con la solamente consideraban la la recompensa más las positivas las que tenían mayor valor de recompensa eso y el hyperspace lo que hizo fue que bueno el comportamiento que tuvo con con los frames completados porque se va probando a medida que la simulación de los juegos digamos en el aprendizaje reforzado se prueba con una cierta cantidad de frames como en lo que va viendo en el fondo el algoritmo cuando se van moviendo los frames los usa para ir viendo cómo se comporta el juego entonces en el fondo mientras más frames hayan hayan pasado se ve que el el ¿cómo se llama esto? el resultado era mucho mejor acá acá hay otro más con otro algoritmo probando jugando otro juego que se llama Qbert y aquí también usaron distintas técnicas parecidas a las anteriores y para el desarrollo de la gente y también se ve sobre todo con este algoritmo con este juego se ve que el resultado del hyperspace es mucho mejor que lo otro las pruebas que hizo y finalmente ¿qué más puedo decir acá? claro el Qbert es como un juego bien así ah claro la distribución de la recompensa claro ¿cómo perdón? estaba viendo el Qbert es como un juego estilo como puzzle algo así hoy se escucha se escucha cortadísimo bien ya y dentro de las conclusiones que tiene este este paper está que que ah claro que los los hiperparámetros de los modelos es como en el fondo ahí se y ahí hace todo el comportamiento de los agentes como que es súper importante el cómo están sereados esos hiperparámetros entonces mientras mejor sea el tratamiento la optimización que se le haga como que en el fondo está ahí la clave para el para el rendimiento otra cosa que que concluyeron fue cada vez que se entrenaba un un algoritmo de cada vez que uno entrena un algoritmo de aprendizaje reforzado también se podían usar cadenas de Markov eso bueno eso lo dejaron como como para trabajo futuro verdad y bueno oye Alfredo y qué pasó qué mostraban los autores sobre el rendimiento porque los gráficos que demostraste eran de calidad ahí me quedó claro con la calidad de la solución que alcanzaba buenos puntajes pero cómo andaba el rendimiento hablaban algo cuánto les demoraba cuántas veces más rápido algo así sí 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 está son tablas tiene unas unas tablas más que a ver de repente si quieres mostrar el paper sí sí eso estoy estoy buscando estoy apuntando a ver voy a cambiar la pestaña de un segundo no tengo el ah esa es la real el chip y segundo lo busco que lo tengo acá en otra en otra máquina sí sí ya aquí lo encontré ya voy a cambiar ¿cómo cambio aquí de pestaña? tengo que dejar de compartir y compartir de no no parece sí parece aquí aquí profe se fue F desapareció big F ahora sí ahí está la tabla ahí está ahí volvió hay que ir para otro jugando jugando break out dice pero ¿cuál está esta tabla igual? muestra scores tampoco muestra computo tiempo muestra resultados también a ver a ver mándate un control F performance a ver van a ver varias palabras sí el gráfico que veamos siguiente ah el apéndix dicen que hay un apéndix parece que con performance o sea no tiene un baseline tiene un este es el apéndix este es el apéndix pero también trata de trata de los benchmarks con el mismo algoritmo que mostré en el fondo esto lo que tiene aquí es un baseline del juego ah ya a ver búscate la palabra clave speedup speedup todo junto sí speedup no ah this game no sé generalmente hablaban del proceso de la recompensa más que nada de cómo le iba con yo en alguna parte lo tratan porque presentar una solución en GPU era en GPU cierto o no sí sí de hecho muestran en la máquina y todo en donde lo corrieron y todo eso a ver esa párrafa vuelve al anterior donde hablaba de GPU con no sé cuántos núcleos a ver bueno manda el paper yo lo voy a ver después en detalle ¿ya? aquí está la GPU a ver subo un poquito aquí está el ambiente de cómputo pero es como es lo que hablan dónde corrieron como las pruebas más que nada oye ah tienen la tremenda máquina 16 Tesla V100 claro en alguna parte tienen que hablar de performance si no sería súper raro que presenten una cuestión tan monstruosa en rendimiento y no hablen de qué tan rápido anduvo sería como una contradicción sí de hecho como raro a menos que a menos que lo que aquí habla del cómputo y después habla del a menos que ¿sabes qué Alfredo? a menos que la palabra score la estén ocupando como un puntaje de rendimiento ah y no como puntaje de claro y parece que puede ser sería raro así porque pero ¿sabes qué? puede ser porque a la izquierda si te fijas cuando mostraban score siempre lo acompañaban con un gráfico a la izquierda que era el máximo de la función objetivo entonces si ya mostraban calidad tenía mucho sentido que lo acompañen con rendimiento puede ser así que ahí por último fijarte bien con calma mientras presentan los chicos y nos confirmáis de vuelta score ya entiendo sí ya sí esa es la duda que tenía pero podría resolvérmela por mientras ¿vale? ya ya ok chicos chicos ¿alguna comentario consulta inquietud? ¿el resto? ya entonces si no hay dudas gracias Alfredo vamos a pasar al siguiente a Camila ¿sí? ¿sí? ¿se ve? sí se ve ¿se ve bien? sí lo ven ahí así ¿qué dice? dice no un segundito un segundito más que tengo aquí estoy a cargo del fuego todo que no se me apague el pollo en el horno si no le pegan en la casa esto esto de trabajar en la casa igual es igual es dinámico ¿eh? sí pero ¿sabes qué? está bien a mí me gusta porque yo perdía mucho tiempo viajando en bus y ahora no pierdo tiempo sí es verdad ¿sabes qué? yo incluso estando acá en Valdía comparto la opinión es una hora ganada de auto que la puedes hacer en otra cosa sí hasta en algo que quizás nunca tenías el tiempo de hacerlo ahora lo puedes hacer ya estoy configurando mi pantalla pero creo que no me resulta ya ahora sí bueno quiero primero decir que fue algo que me costó mucho hay varios temas que se nombran aquí que aún no son de mi conocimiento así que si hay dudas espero que nos podemos responder entre todos porque hay muchos temas que aún no manejo vale ok gracias por la el comentario vamos entre todos viendo los temas cualquier duda que tengamos también de repente te puedes llevar la consulta y por último nos contestas cuando tengas la información también ¿vale? y la trabajando de a poco bueno el paper que elegí fue computación evolutiva y GPU para la optimización de la la topología de las estructuras ¿yo? bueno el publicist era el Seviber el whole journal Smart and Evolutionary Computation el factor de impacto era de 6.3 tenía 7 citas y el año de publicación online fue en 2016 y en papel fue el 2017 bueno las dos grandes dificultades que se encuentran al momento de optimizar la topología estructural es que se generan estructuras factibles geométricamente y manejar el tiempo de cálculo elevado entonces lo que en el paper se propone es realizar un algoritmo evolutivo y para esto primero se trabaja con la representación de la topología triangular en que bueno como se muestra en la imagen lo que primero que ellos presentaban era tratar de unir los nodos 1, 4 y 6 y los tienen que unir mediante alguna combinación de triángulos que sea igual una estructura geométricamente factible después de ir probando llegan a esta el punto C que es como la combinación factible que ellos encontraron y que cuando ya está esta estructura está completa estos pasos después a ser una representación cuadricular de los elementos finitos de estos cuatro nodos para posteriormente hacer análisis fe ah ya ya ok bueno después de esto pasamos al segundo punto que es las simulaciones fe en la GPU en paralelo para reducir el tiempo de cálculo se propone el procedimiento CG sin matriz para solucionar el iterativo como solucionador iterativo para las ecuaciones en el estado fe y bueno se usa se considera un subproceso por nodo y se utiliza el tipo de datos incorporados para almacenar el desplazamiento y la densidad de cada nodo cada subproceso carga los datos en la memoria compartida de modo que el bloque de subproceso pueda acceder a los datos de los nodos vecinos no sé si se entiende si mira puedo quizás ahí agregar que claro la memoria compartida que menciona Camila es una caché que hay en la GPU entonces esa caché si fuese automática no se hablaría mucho de ella pero es manual ese es el tema ser manual significa que uno tiene que algorítmicamente poner los datos y leer los datos cuando quiere leerlos o sea uno la tiene que uno le tiene que crear su comportamiento óptimo en base a a lo que necesita entonces está la ventaja de ser manual que la puedes hacer muy óptima ad hoc al problema que estás trabajando y la desventaja pero que no es tanto al final es que la tienes que programar en el fondo sí eso bueno y lo otro salía en el paper que no sabía si ponerlo o no y me vi viendo las presentaciones anteriores que los pusieron eran los algoritmos que usaron y bueno ahí lo puedo mostrar en el paper creo que lo que estás poniendo ahora creo que no lo estamos viendo ahora ahora estoy cambiando pantalla bueno se trabajan con dos algoritmos y primero se realiza una parte del algoritmo uno después se procede el algoritmo dos y después se vuelve a terminar el algoritmo uno que bueno aquí se ve el algoritmo uno y aquí ya está el algoritmo dos y ahí empieza a trabajar con los con los nodos que se van generando con la triangulación la triangulación así así entonces me perdió camila una palabra clara al comienzo que topología como que puedes dependiendo el contexto puedes explicar hartas cosas en este caso ¿a qué se está refiriendo? es para encontrar el diseño óptimo de la estructura ya esto está dependiendo la distribución del dominio del diseño ¿pero estamos hablando de estructuras así como construcción? ¿estamos en ese sentido? ¿o más abstracto matemático digamos? más abstracto ya como topología matemática así como teórico sí ah ya ya mira está está interesante claro porque en el fondo igual quizás contar los chicos que la topología que como informáticos solemos entender no tiene nada que ver cuando uno si uno habla de topología con un matemático como que se van a hablar cosas distintas entonces por eso era importante aclarar eso y además porque además porque topología puede significar de repente en casos muy nichos pueden de repente utilizar la palabra para referirse a otra cosa pero quizás si hay una que es como la definición madre quizás entonces es la que está ocupando Camila si nos cuenta que estamos en el sentido más abstracto que es como topología tiene que ver un poco con con por ejemplo la tiene que ver que una esfera es topológicamente igual a un cubo ok y a una caja ok pero es topológicamente distinto a una dona ok y en realidad es como si es como si tuvieran como figuras de plasticina entonces sin hacerle ni un hoyo pudiesen amoldarlas a otra figura y son topológicamente iguales ¿cachai? ¿se entiende un poco? pero en cambio la dona tendrían que hacerle un hoyo para que de un cubo pasara una dona ¿no es cierto? y ahí eso ya es como pasar a otra topología ok y por eso que quizás han escuchado en algún lado que una taza es igual a una dona realmente como que dicen como chistes porque se dan cuenta que ambas tienen la misma topología ¿una taza con orejas? ya eso a ver que podríamos ¿hay algo más Camila en la presentación? bueno ahí viene lo que es como la conclusión más que nada y lo que sale igual a futuro que se podría realizar con el estudio que realiza el del paper ya ok yo creo que mira bueno los compañeros ¿alguno tiene una consulta? ¿algo que? yo en el procedimiento CG ¿ese CG qué significa? es el gradiente conjugado un método de gradiente conjugado ay ahorita pensando core screen ah ya ya gradiente conjugado para el cálculo de elementos finitos sí ya hay una duda que me quedó es como el el haber pasado de porque porque si vamos al título ya vamos al título ahí estamos como en computación evolutiva ¿no es cierto? entonces después pasa la siguiente más adelante otra más otra más creo a ver tratemos de entender como tratemos de entender por ahora la la visión global del trabajo que por lo visto la parte de de algoritmo de enjambre que se ocupa en una parte no 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 creo que no se ocupa estoy estoy inventando ya ¿cuál es la parte evolutiva que se está ocupando acá quizás? a ver si vas a la siguiente diapo ah ya y esa es la última lo que yo entendí de que hablaba de la parte evolutiva es que estos estudios los han los han realizado antes pero los algoritmos que han ocupado no han sido los mejores lo que da a entender el paper y que han sido ocupados como en diferentes ámbitos de la ingeniería y de de medicina igual pero como los resultados que tenían eran buenos pero se podían seguir mejorando y eso fue lo que trataron de hacer aquí ya ok ya yo volvamos a la imagen yo creo la imagen esa está interesante ahí está el proceso claro ahí está la parte donde probablemente yo también tendría que leer un poco el paper para entender como ABC como en qué sentido esa evolución de ABC va para allá como por qué no poder ser una por ejemplo salen muchas preguntas por no haber leído yo esa parte todavía y después desde D a F es como mucho más entendible ¿ya? ya desde D a F es mucho más entendible pero ABC esa parte como que no me queda muy claro si la contribución de ellos es como un es hacer lo que ya se hacía en paralelo o es hacerlo de otra manera y en paralelo quizás esa es la parte donde no tengo muy claro esa parte realmente podrías buscar Camila como tener bien claro qué es lo que ellos reutilizan qué es lo nuevo que hacen cuál es su resultado final va más orientado a la calidad del resultado que mejoró o a la velocidad del resultado en encontrarlo cosas así realmente podrías echarle un vistazo enfocar más en eso la búsqueda y quizás poder también explicarnos bien esta parte de la topología triangular porque como para entender bien la motivación del problema que por ahí anda la motivación del problema de esto de encontrar las topologías que parece que en principio parece que quizás no es igual podrías confirmar si es que tiene que ver con estructuras también con estructuras físicas porque porque si después ocupan elementos finitos ahí como que me deja colgado porque elementos finitos se ocupan en estructuras físicas como para ver tensiones resistencias cosas así ¿no es cierto? sí entonces tratar de entender bien como cuál es la de qué manera hace sentido todo esto ¿vale? ya lo voy a buscar ya y si y si tienes dudas con digamos si en el camino te topas con con cosas de computación términos que realmente no maneja escríbeme nomás y entonces para que te destrabes rápido eso vale entendiendo el paper ya ya ok gracias Camila muy bien y ahora queda don Benjamín quedo yo ya lo mejor para el final lo mejor para el final prepárense agárrense a la silla que le haga que le haga justicia eso no lo creo se ve el sí se ve bien mira voy a poner el puntero aquí ¿se ve ahí también? sí ¿no? ¿sí? mira de pana de pana de pana ya ya déjenme hacer un poquito de respiración ejercicio de respiración antes de ya estamos ya dale nomás dale nomás creo que buenas noches voy a ver la hora sí puede ser ya buenas noches puede ser buenas noches sí bueno yo les voy a hablar sobre Complexity of Coloring Random Graph An Experimental Study of the Hardest Region es un estudio que hizo Soltan Adam Mann de la Universidad de Duisburg que es en Alemania ¿ya? salió en la ACM en el Journal de Algoritmos Experimentales creo que ya y que como dato así como dato freak está a cargo un chileno G. Navarro de la Universidad de Chile que por lo menos yo he escuchado hablar de él por el profe Ferrar más que nada que sé que trabajo con él no sé si el que está si yo lo ubico también el que está a cargo del Journal dijiste sí del Journal de Algoritmos Experimentales de la ACM sí en este momento Gonzalo Navarro sí él sí pues él es el yo creo que es el gurú de los algoritmos quizás sí yo tengo tengo que leer hartos paper del como fue mi tesis así que el programa me mandó hartos temas bueno qué bien igual estuvo interesante encontrar algo de esto bueno entonces voy a partir primero que nada la dinámica de la presentación la quiero hacer un poco más como explicar más los temas como nuevos que salen aquí porque igual busqué hartos paper yo e intentar relacionados a mi tema como para matar dos pájaros de un tiro pero los temas eran como un poco muy o muy extenso los papers de 50 hojas y cosas así que explicaban muchas cosas y muchas cosas que no entendía y este a mí al final me pareció más entretenido porque presenta uno de los 21 problemas de CARP que son NP completos que es el K Coloring Graph si se puede colorear un grafo de manera correcta con K Colores entonces por primero les voy a dar la información general del paper después vamos a hacer el resumen del paper de que trata metodología conclusión y todo el trabajo y por último la información del journal ok entonces la información general del paper los datos del paper se llama ya lo dije esto es de Alemania tiene dos citas y 159 descargas en DACM es del año 2018 ya y los datos del autor que es Soltan Adam Mann tiene publicaciones desde el 2004 a 2018 como un promedio entre uno y tres publicaciones y sus temas son más que nada está harto del Graphic Coloring y más temas de Cloud Computing cosas de estilo lo relacionado con el autor entonces ahora la parte importante de que trata el paper primero que nada a mi parecer después de leerlo me pareció importante como tener un poco de conocimiento previo por lo menos de dos cosas que son el problema en sí y el número cromático el backtracking algoritmo lo metí por si acaso alguien no lo conoce más que nada como en por lo menos programación competitiva es algo importante saber me imagino que los chicos que no tienen como mucho conocimiento de esto me gustaría también que lo conozcan bien se agradece entonces que es el el K colorado en el Graph entonces un problema que si uno tiene un grafo no dirigido que un grafo no dirigido significa que si A está conectado con B entonces B está conectado con A básicamente como que la conexión es doble se le asigna colores a los nodos de tal manera que si yo a un nodo le asigno un color sus vecinos tienen que estar sí o sí pintados de diferente color ¿ya? básicamente eso y pueden usarse a lo más K colores por eso se llama el problema de K colores del grafo coloreal entonces por ejemplo tengo un grafo bipartito entonces si yo por ejemplo este grafo está bien coloreado ¿cumple con el K colorable graph? porque todos los vecinos tienen colores diferentes por ejemplo el 4 tiene vecinos el 7, 6 y 5 todos tienen color azul pero por ejemplo el 4 si tuviera vecino el 3 estaría mal coloreado sí ¿ya? también por ejemplo el de aquí es un grafo que está mal coloreado porque están todos azules entonces están todos pintados como sus vecinos son del mismo color por ejemplo ¿ya? el siguiente está bien coloreado cada vecino está pintado de diferentes colores y podemos ver algo que de esta forma como este está coloreado puedo colorearlo de diferentes maneras para resumir con esos mismos tres colores para poder completar el problema sí entonces esto es algo que que voy a explicar un poco más adelante pero es esto el por qué es un problema en NP completo porque es un problema de combinatoria que al final va a crecer mucho y que está dado por el número de nodos que tiene el grafo y el color K la cantidad de colores que uno permite colorear entonces eso al final incrementa muchísimo el número de probabilidades de combinatorios posibles para colorear el grafo el número cromático básicamente es el número mínimo en el que un grafo puede ser K coloreable o sea que está el número mínimo de colores que necesita un grafo para que esté bien coloreado entonces se va a denotar con un no sé cómo se llama esa letra perdónenme mi ignorancia Chi 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 de G quizás se produce aquí pero Chi se escribe como Chi entonces Chi de G va a ser igual a K entonces el grafo va a ser K cromático entonces Chi de G es el número mínimo de colores que va a tener el grafo que va a soportar el grafo para ser coloreable y aquí lo mismo por ejemplo un grafo que es vacío que solo tiene nodos pues su mínimo es 1 el grafo por ejemplo este grafo estrella su mínimo es 2 porque este es el único que tiene que ser diferente no es estrella no me acuerdo cómo se llama este grafo el grafo que es cíclico de números pares es de 2 también el grafo no lo puse el grafo cíclico de números impares es de 3 ah ya de aquí tenemos otro grafo y un grafo completo era creo que el número de aristas el total K tiene que ser igual el número de aristas entonces el cromático de un grafo completo es igual a N y así se dan diferentes números para cada grafo por ejemplo un grafo bipartito también el mínimo número es 2 el cromático es como la versión de optimización del sí es como decir cuál es mi mínimo que yo necesito para poder pintar este grafo porque ya después esto va a repercutir en que el problema que también voy a explicar un poco más adelante el problema es un problema que se comporta de una manera easy hard easy entonces tiene una parte que es fácil después una parte que es difícil de encontrar o de como analizar y una parte que es fácil entonces en eso se centra al final el pep entonces el backtracking que también lo quería es un algoritmo que se utiliza como puede ser de forma recursiva y terrativa también que al final yo voy tomando todas las opciones pero al momento de equivocarme como que vuelva a un punto anterior en el que estaba correcto para ir a probar por otra opción posible que esté dentro y al final hasta que se termine y el ejemplo clásico que tiene backtracking es como el ejemplo de un ¿cómo se llama? un maze un laberinto entonces por ejemplo el ratoncito está aquí y imaginémonos que este es un grafo uno sabe que un laberinto o dos de una grilla es un grafo el punto de aquí tiene conexión con el de al lado y con el anterior entonces por eso un grafo no dirigido podemos decir que un laberinto es un grafo entonces el ratoncito tiene parte en esta posición y esta posición solo tiene un avance entonces va a avanzar el ratoncito como este ya quedó visitado entonces el ratoncito no va a devolverse el ratoncito va a seguir avanzando va a seguir avanzando avanzando, avanzando y aquí tiene la primera disyuntiva va a decir ya por ejemplo voy a hacer que el ratoncito se vaya a la derecha o a mi derecha por ejemplo que es para acá y este punto ya me sirve es correcto entonces el ratoncito se equivocó y va a volver hasta el punto correcto anterior que aquí entonces va a ir para acá va a decir ah me equivoqué voy a volver y entonces va a seguir por aquí por aquí y este ya tengo otra disyuntiva que tengo dos opciones entonces voy a decir ya el ratoncito va a ir para aquí se equivocó va a devolverse y así va a ir haciendo el backtracking como siempre que se equivoque va a devolverse a una versión que sí es correcta y hasta llegar al final y resolver todas las posibles opciones que que tiene como para llegar a o resolver un problema también tengo por ejemplo este backtracking que es como más centrado con el problema en sí imaginémonos voy a poner el caso si aquí por ejemplo tenemos todo el lado izquierdo o sea cada izquierdo cada nodo izquierdo es el color rojo los nodos del medio son los colores verdes y los nodos de la derecha son colores azules esto podría ser como un K colorable grafe de de dos tres pisos entonces por ejemplo ya para el para el nodo 0 puedo pintarlo azul rojo amarillo rojo verde azul para el nodo 2 o el el siguiente yo lo puedo pintar rojo verde azul rojo verde azul rojo verde azul este sería sin ninguna condición por decirlo así como que yo puedo pintar de cualquier color todos los nodos ese sería como un caso del K colorable que el K colorable al final te dice que es que te da la condición de que sus vecinos no pueden ser el mismo color entonces si no tenemos esa condición el problema se centra en creo que era era K elevado a N menos más 1 al final como después de todo el cálculo era si tú tenías K colores N nodos todas las posibles la combinatoria total al final que te queda es K colores elevado a N nodos más 1 todo eso entonces por ejemplo si tenía no sé 4 nodos y 3 colores iba a ser como muy grande el grafo iba a ser como gigante solo por esos 3 colores aquí tenemos como la opción de backtracking del K colorable que tenemos ese grafo entonces vamos coloreando decimos ya el nodo 1 lo pinto rojo si lo pinto rojo entonces al siguiente paso el nodo 2 yo no lo puedo pintar rojo lo puedo pintar verde o azul y así y así todas las posibles que estén correctas por ejemplo estas son ya todas las posibles soluciones correctas en este caso te dejan todas las soluciones correctas las combinatorias correctas que puedes pintar el grafo que puede ser rojo azul rojo azul rojo azul verde azul y cosas así ¿ya? entonces el problema se resuelve por backtracking también quería mencionarlo de esa forma que también es una forma de la que la quieren solucionar entonces ahora pasamos con el paper el objetivo final del estudio básicamente es es que cuando uno hace el K colorable el graf se presenta un patrón que es easy hard easy eso quiere decir que para cualquier número K que es menor al chi menos un a mi número cromático que es menor al número cromático menos uno siempre va a ser cero o sea el grafo nunca va a ser coloreable claro sí para cuando para cualquier número K que es mayor a mi chi el grafo siempre va a ser coloreable ya entonces Adam quería decir dijo pero ¿qué pasa entre chi menos uno y chi? este era el lugar en que creo que bueno en el paper decía que era poco estudiado entonces lo que quiere hacer es hilar fino entre este número que al final por ejemplo si chi es 10 va a ser entre 9 y 10 va a hilar entre 9 y 10 para ver qué pasa y por eso me pareció interesante el paper entonces se propuso estudiar qué ocurre dentro del rango de chi menos uno y chi en grafos aleatorizados de n nodos y k colores ese es el propósito y aquí puse este gráfico que era como un ejemplo que por ejemplo si chi era era 11 creo si me acuerdo si chi era 11 entonces de aquí para adelante siempre iba a ser 1 y si chi de aquí para atrás siempre iba a ser 0 entonces iba a ser me estoy refiriendo a la línea verde por si acaso que es la que se ve en este lado la línea verde dice que es 0 y después va a ser 1 entonces él quiere estudiar qué pasa en este rango todo eso porque hay veces que hay un pic de complejidad que se mira con la media de runtime que tiene el programa que a veces aparece o en chi menos uno o en chi o en chi o en chi entonces quiere saber el por qué aparece una por qué se mueve de esa manera o por qué aparece a veces en chi menos uno o en chi la media complejidad como en este caso presión chi menos uno ya entonces la idea es que un grafo de los autorizados dn no de cada colores y ¿Vicabin? ¿Sí? una duda ahí para entender bien el punto medio ejemplo en el caso de la curva verde en el 10 el valor de chi ahí cuál es en esa es 10 según yo sí es 10 porque ya en 11 ya vale 1 ya pero estoy hablando de entender entonces el ratio of colorable instances la duda que tengo es que como que según digamos yo pensaría que en 10 todos son coloreables porque es el valor óptimo ¿no? porque es el valor de chi ¿no? es que por ejemplo no me acuerdo muy bien el valor de chi la verdad en este momento pero es que hay veces que el valor de chi no es un número entero ¿ya? que se ve como más adelante a veces el valor de chi el óptimo estaba se movía por ejemplo entre 10,5 y 11,5 o a veces abarcaba un poquito más del rango entonces era como medio extraño el valor de chi como que el rango pero si hay un punto en el que se comporta de esta manera easy hard easy que tiene cero un valor que es como extraño y después tienes 1 entonces él quiere estudiar de qué manera se comporta ese o qué parámetro afecta easy hard easy aquí en este caso quizás sería bueno entenderlo como que en el 10 es como un caso que todavía no es el valor de chi como para que todas las instancias cumplan sino que es como parcial o no como un caso extraño entonces tal vez el valor de chi es 11 por eso ahí me tiene sentido si es 11 porque si es 11 tiene valor 1 si es 10 ya no todos cumplen y si es 9 ninguno cumple que eso sería como lo que lo que habíamos dicho antes si ahí me hace de chi menos 1 para abajo es 0 y de chi hacia arriba es 1 entonces yo creo que es 11 ahora que lo pienso así vale ok dale no así entonces ellos utilizaron tres tipos de grafos aleatorizados el modelo GNP que al final te dice que un grafo de N nodos y cada par de nodos está conectado entre sí con una arista con probabilidad de P por ejemplo en la anterior este era un grafo GNP entonces tenías un grafo de N nodos y una probabilidad P de 0,51 entonces este era un ejemplo entonces la probabilidad era de que un nodo esté conectado con otro de 0,51% de 51% después está un grafo GNM que es con N nodos y M aristas seleccionada de manera aleatoria y el modelo de REMAT que no lo entendí mucho que era con cuatro parámetros y como que creaba submatrices entonces los parámetros A, B, C y D era la probabilidad de seleccionar una de las cuatro submatrices para ir construyendo un grafo final de forma iterativa entonces siempre se iba repitiendo el ciclo entonces elegí una submatriz que estaba como conectado a un nodo con otro nodo y ahí se veía como se hacía no lo entendí mucho pero al final lo que se vamos a hablar más en términos de densidad que es cuántos nodos y cuántas aristas se crearon dependiendo de la aleatorización más que del tipo de modelo que se ocupó entonces llamamos densidad a por ejemplo si yo creé 950 nodos 950 aristas perdón entre los nodos entonces eso va a ser puede ser como en general para todos los modelos para todos los modelos que se crearon ¿ya? ya claro parece que el R-Map es como es como que tiene cuatro versiones del es como matrices de conectividad ¿cierto? no lo entendí mucho la verdad como que lo leía lo leía y no me quedaba en la cabeza como algo lógico que pasaba solo sé que como que iba seleccionando dependiendo del valor que salía ABCD de la probabilidad que tenía iba seleccionando sus matrices que iban construyendo un grafo ¿esas matrices no salieron si eran como matrices grandes como del problema del grafo completo o eran como chiquititas? no me acuerdo de verlo leí de la verdad ah ya eso vale ya hartas cosas como que las dejaba como como sabidas ya ok entonces la metodología que fue definió cómo trabajar dentro del rango X-1 Y-1 Y-1 que básicamente ocupó un paper que trataba del problema 2 más p col que tampoco lo entendí entonces iba a ocupar ese paper que era 2 más p colores que era otro problema y con eso iba a trabajar dentro del rango y también definió que iba a ocupar tres algoritmos diferentes para resolver el problema entonces al final creaba el grafo definió el rango y lo resolvía con tres algoritmos para ver los resultados entonces trabajo con el direct coloring algoritm que es el backtrack search que vos trae anteriormente un coloreado convirtiendo la SAT que no sé qué es el SAT no lo entendí tampoco pero al final te transforma el problema en un boolean satisfiability lo que hacen ahí es que mapean el problema a una expresión booleana que después del problema se traduce en encontrar los valores de las variables claro como el vector de variables booleanas que da true a la expresión booleana y por último también hizo ir uno a uno con programas de enteros lineales como pareció los interlinear program y su solución de LP standard ya estos tres algoritmos ocuparon para solucionar el problema y los resultados por ejemplo al final dependía básicamente de la densidad del grafo dónde iba a estar el pic de complejidad al resolver un problema por ejemplo si un grafo tenía 60 nodos y 900 aristas iba a estar básicamente en el pic de complejidad iba a estar aquí en el 10 ya pero si el grafo tenía 900 aristas y 60 nodos el pic de complejidad se varía como en comparación con todo el grafo como entre el 10 y el 11 si en el primer caso disculpa en el primer caso como era 900 aristas y y 60 nodos todos son 60 nodos ah ya 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 ok ya ok ah con cambiar un poquito cambiar todo ya variaba el número el valor donde se generaba el pic de complejidad y también si se cambiaban otros parámetros también se veía el mismo resultado por ese caso ya otra cosa importante que se observó era que una que si se iba aumentando la complejidad se iba como ir como produciendo un efecto de ola en el en el gráfico como del pic de complejidad máximo que se generaba y que eso también aumentaba el color K máximo que iba a lograr entonces se iba aumentaba y subía y bajaba subía y bajaba subía y bajaba básicamente y también dijeron ya y que pasa si porque aquí están mostrando dos como dos lados nomás que pasa si lo vemos en tres dimensiones si mezclamos todos los datos juntos nos hicieron un gráfico en tres dimensiones que también muestra el mismo comportamiento de ola que va subiendo y aquí ojo hay que recalcar que es plano por los lados porque va a cero un lado y uno al otro y después lo demás son los piques de resolver el problema ya entonces aquí te dice ya con este número de colores con este con esta cantidad de de aristas y con 60 nodos subía como mientras mayor que la cantidad de aristas iba a ser mayor el número de colores que iban a utilizarse iba a subir mucho la complejidad también iba a ser como una ola hacia arriba pero en 3D ahora como más bonito como una montaña mi conclusión lo más importante fue que se mueva mayores valores de cada el pique de complejidad entonces mientras más aumentaba la densidad del grafo se iba a mover más la complejidad y iba a aumentar el valor de cada y la velocidad con la que se movía el pique no iba a ser constante pero siempre iba a ser como regular como siempre iba a ir subiendo de a poco por lo menos como esas bolitas que hubo y la complejidad de cada si la complejidad dependía de cada o la complejidad dependía de la densidad también iba a presentar un patrón easy hard easy siempre iba a estar como fácil por un momento o cero iba a subir iba a llegar a uno y el trabajo futuro que dijeron iba a ir a ver como los real world graphs iban a impactar en el resultado como grafos reales no los unos que uno inventa aleatorio aquí querían ver unos que ya sean reales claro sí y me falta la información del journal por último que ya lo había dicho que era el journal experimental algorithms volumen 23 de 2018 el publisher es la ACM el factor de impacto era 0.86 me basé en Scopus porque creo que era de citación el factor de impacto que yo busqué y el tipo de journal no sé cuál es no lo encontré así que como encontré el factor de impacto de Scopus no sabía si era Scopus el tipo de journal porque yo vi que el tipo de journal de Scopus era Elsevier sí en tu caso entonces podrías poner que es Scopus es como la jerga así como Scopus Web of Science o otro así como más o menos o a veces como cielo cielo más en cielo más en medicina pero biología ciencia pero ese como que no lo tocamos mucho en Jiria pero eso fue mi presentación vale creo que les gusta gracias Jair por la presentación la encontré súper interesante me encantó el tema y tengo una consulta ellos ahondaron en el cómo lo programaron yo sé que no era el punto importante a contar pero dijeron si lo programaron en algún modo particular o es como que lo implementaron lo implementaron de alguna manera particular o fue como que eso no era tema en el paper nombraban más que nada déjenme ver si pueden ver esto pueden verlo no el paper si no no esperense esperense me meto el toque el paper ahí si me imagino ¿cierto? ahí si nombraban como los algoritmos pero nunca dijeron si eran paralelos o cosas así eso no ya cachando cachando como el el nicho algoritmo para mi que lo programaron ah ahí hay unas cosas a ver por ejemplo el LP pero mira en una parte hablaban de la máquina ah a ver ah si esta de aquí esta de la máquina que es en la que ocuparon si tenían un poco de ram un poco de todo no eran como máquinas increíbles no sabía si poner eso también si no no está bien está bien como lo presentaste claro eran como a ver si en realidad no era mucho tema la máquina bien modesta y arriba arriba me llamó la atención que el ILP usó un programa en java y sería ah y después el SAT problem se usó con un software parece una librería grupos y el otro lo habrán si quizás lo a ver ah una librería parece si ahí estaba más a ver pasé a ver algo en alguna parte creo que más abajo un poquito más abajo ahí en la siguiente página creo que ahí a ver yo si se consta en lo que prolog usar un prolog ya ok claro sí 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 curioso que claro parece que no se quisieron hacer cargo de la programación para enfocarse en lo que querían sí que era analizar esa zona difícil que era entre en ese rango de chi y menos un interesante eso del comportamiento de la complejidad como hilando más fino sí sí porque eso la notación asintótica lo tapa todo pues como sí sí así que lo encontré súper curioso como como en realidad entrando más en detalle uno puede encontrar realmente zonas en momentos del problema donde realmente se puede atacar muy bien sí sí eso está bueno está súper bueno qué bueno qué te sirvió para tu futura tesis no esta no me sirvió si al final no si estuve viendo como los tesis va a ser más que nada como para pattern matching y estuve leyendo los de pattern matching y fue ocupaban cosas muy extrañas ah ya ya y más encima eran largas eran como 50 hojas no quería resumir 50 se fijaron comentario a todo a todo el curso se fijaron que el factor de impacto era mucho menor el tema del factor de impacto es súper subjetivo como que no tiene que ver con la calidad de la investigación tiene que ver como con literalmente tiene que ver si está más de moda o menos de moda así como que de verdad tiene que ver con eso mucho más que con otra cosa si yo este cuando lo vi decía que había disminuido un 33% me acuerdo con respecto a la última vez que se han ido claro sí así que pero que bueno que igual me gustó en fondo la experiencia que hicimos porque aprovecharon ustedes de hacer como una especie de el caso de uso de un investigador o sea como que lo que acaban de hacer ustedes fue muy de investigador de ir a buscar un paper fijarse en el journal de pasada fijarse en el factor de impacto fijarse en el compadre que por ejemplo el Benjamín indagó un poquito en quien era que también la cantidad de citas no es cierto quizás se pegaron una búsqueda también y ese fue el que más les gustó de varios que vieron entonces todo eso es algo que es súper enriquecedor como experiencia de Magister súper súper ad hoc a Magister y yo creo que sacaron un súper buen provecho de que la actividad la hayamos hecho en esa modalidad y la verdad que creo que todos tomaron un sentido común súper bueno como del modo de presentar así que yo no les daría ninguna crítica en el modo que presentaron de hecho lo encontré súper bien aunque sigan este paradigma de presentar para el próximo paper y no sé si alguno de ustedes tiene algún así como algo así como alguna reflexión o comentario de la actividad que quisiera que en una próxima le gustaría de tal forma o le gustaría expandir que expandamos lo que se puede ir a buscar de repente si tienen algo de eso ya sea ahora o más rato en otro momento también cualquier feedback es bienvenido así que eso ahora finalizamos las presentaciones chicos y yo creo que hoy día vamos a llegar hasta acá no más porque igual requirió harto de su energía así que vamos a continuar el otro martes con lo que tenía preparado y voy a ver si les dejo algo o no porque no en realidad no sé si les deje quizá vamos a enfocarnos nomás el martes a avanzar bien ¿qué les iba a decir? ya bueno vamos a terminar ahora así que aprovechen los que les falta todavía por enviarme el email reporte recuerden que hoy día hay que enviarlo ¿vale? ¿profe? ¿sí? encontré al final lo del rendimiento ¿cómo era el final? lo que pasa es que lo que usaban era al momento de dividir el libre espacio o sea los libre parámetros perdón los gigantes en el fondo porque usaban un parámetro para definir sí como como los límites entonces el espacio original de búsqueda lo dividían y con esas divisiones hacían todas las combinaciones de esas subdivisiones de los subintervalos y a esas combinaciones le llamaban hiperespacio de búsqueda entonces al final lo que se generaban una cantidad de 2 a la h menos ese subespacio donde h es la cantidad de hiperparámetros que eran más grandes que este este alfa es que este como umbral y ese es el número de hiperparámetros que eran menores que este alfa entonces dice que cada uno de los hiperespacios eso es lo que se dividía distribuía paralelamente cada una de estas combinaciones entonces dice que en cada nodo de esta distribución se hacía se corría el loop de la optimización bayesiana en lo que salía en el algoritmo y ah y se seteaba en el fondo una cantidad predeterminada de m iteraciones entonces aquí viene la ventaja que aprovechando los recursos el hiperspace puede correr precisamente esta cantidad de 2 a la h menos s por m iteraciones en el mismo tiempo en que los algoritmos estándar como el SVMO que se toma para correr solamente m iteraciones ah ya ok entonces con esa subdivisión del hiperespacio o sea de los hiperparámetros se crea la optimización en el fondo son como como que el paper lo escribieron como haciéndole el quite a mostrar cosas de rendimiento pero eso ya es algo claro porque ahí estaba no había explicado bien como calculaban el hiperespacio de búsqueda vale eso lo voy a enviar igual el paper si recuerda enviarme los papers y hoy día quedamos hasta acá vale solo el paper o paper y presentación enviamos y la presentación igual si ideal si me la mandan igual se las agregue las dos ok ya todos juntos entonces eso ya nos vemos cuídense gracias 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 gracias